¿Qué es la idea de la Antropología del Cuerpo y la Performance? La idea de estar conformado por investigadores que venimos de las ciencias sociales, pero también de las prácticas artísticas, especialmente de lo que solemos llamar las artes de las performance, que tiene que ver con la danza, el teatro, la música. Y bueno, justamente venimos trabajando en ese cruce, en el cual no es que solo nos interesa investigar desde las ciencias sociales las artes, sino también ver que tienen las artes para aportarnos como recursos metodológicos para la investigación. Para la investigación, también para nuestras prácticas pedagógicas en la universidad. Y fundamentalmente lo que nos interesa un poco retomar es el lugar del cuerpo, de los cuerpos en movimiento y de todo lo que tenga que ver con lo senso perceptivo, con nuestras distintas capacidades perceptivas, como una vía también de conocer y de indagar las experiencias humanas y sociales. Una de las cuestiones que planteamos es que, digamos, dentro de este gran proceso de la colonialidad y la modernidad, de la constitución de una episteme propia de las ciencias sociales occidentales, en la modernidad, se dejó de lado las epistemas propias de nuestros territorios, que tenían que ver con los saberes indígenas, con los saberes afroamericanos. Y un poco lo que nos interesa indagar es cómo allí se generaban otros modos de saber hacer, otros modos de conocimiento, que justamente revalorizaban el lugar de lo corporal. Nos parece que estamos en un momento en que se está generando una manera propia de indagar en Latinoamérica, que igual, insisto, no es que niegue ni desvalorice todo lo que nos viene desde el norte, digamos, pero sí poder ponerlo en diálogo con nuestras propias realidades sociopolíticas, que son muy diferentes a los contextos en los cuales emergieron las principales teorías que consumimos, que nos vienen del norte. Y en ese sentido, una de las cosas que noto es que, bueno, coincido con lo que planteaba Verónica, la colega, de la cuestión de hibridizar un poco más las investigaciones, de nutrirse de diferentes metodologías, de plantear espacios más, no tan cercados en distintas disciplinas, sino en diálogo, como ya planteaba la sociología y la historia, en nuestro caso la antropología y el arte, como que nos pueden brindar herramientas más ricas para los abordajes. Y dentro de esto sumarle la interculturalidad. Y el otro elemento que yo creo que nos está caracterizando en Latinoamérica es la preocupación por el campo de lo que se llamaría la extensión o la transferencia de nuestros saberes. Todo esto que producimos, los sistemas científicos, las universidades, ¿cómo les llega realmente a la gente con la que trabajamos? ¿Cuál es el uso social, político que pueden tener nuestras investigaciones? Traducido por Marie Arias